Te sienta muy bien todo y además has hecho este disco que se llama Sergio de Alma 30 y tanto, que parece como una frase incompleta. Sí, bueno, tanto porque creo que todavía quedan muchas cosas. Ah, y tanto que quedan. Contar y cantar, ¿no? Porque es verdad que la sensación que uno tiene es que ha pasado todo muy deprisa y que ahora con 55 años dices, oye, ¿cómo puedo hacer para, de alguna forma, paladear o ralentizar un poco todo? Bueno, lo intentamos, pero estamos viviendo todo muy deprisa. Ajá. Dices que quieres agradecerle a todos los que te han ayudado y también a los que te han querido fastidiar porque gracias a ellos has sacado fuerzas. Hablemos un momento de los malos. Pues es que sin quererlo, yo creo que el que pone trabas y esas cosas, porque hay gente que en un principio de mi carrera me decían este no va a hacer nada o este lo tiene complicado, pues incluso a estos les tengo que dar gracias porque sin quererlo me han hecho más fuerte. No, no, estoy completamente de acuerdo. He comprobado una cosa en este programa. Haciendo este programa aquí conoces a mucha gente, ¿vale? Y he visto un hecho que se repite siempre. Cuanto más éxito tienes, más gente te quiere destruir. Y si ya tienes un éxito mundial, tienes que venir con gente con pistola porque te quieren matar. Y lo único que has hecho, sí, nada más, lo único que has hecho es tu trabajo. Pero a más éxito, más problemas y a mucho éxito mundial, señores con pistola. Desgraciadamente pasa, ¿no? En este país que cuando alguien, el mismo público se encarga de que triunfe y luego cuando ha triunfado parece como una envidia, ¿no? Es decir, pues ahora vamos a joderle y a tumbarle, ¿no? El efecto secundario del éxito podría ser la envidia y el odio, o sea, que hay que decirlo todo también. Totalmente. ¿Tú con esto contabas al principio de tu carrera? ¿Qué va? Que hubiese gente que tuviese envidia. Yo empecé a los 16 años como profesional cantando en orquestas, en Barcelona, en muchas salas de fiesta. Y hubo una persona que si me permites esta noche me gustaría mandarle un gran saludo porque está pasando un momento un poco delicado. Por favor. Y si existe Sergio Dalmas, gracias a esta persona. Es Josep Llobel, que le mando muchos saludos. Pues está ahí, yo creo que le va a ayudar, que le mandemos este saludo y este aplauso porque se va a animar. Se va a animar.